hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a play game hoy de nuevo tenemos a leceia writer hola es la tercera colaboración que hace leceia con nosotros después de aquella primera colaboración en noviembre me parece bueno en octubre no me acuerdo cuando fue noviembre creo que fue y ese pedazo de reto chavibani que por cierto lo voy a dejar una tarjetita aquí arriba porque es brutal por si acaso alguno todavía no la conocéis a leceia writer tiene desde hace varios años de hace siete años o así tiene un canal literario también en algún momento pues hace alguna crítica de alguna película algún unboxing de tecnología y bueno la verdad le va bastante bien con casi 80 suscriptores y rozando las 15 mil visitas os voy a dejar una tarjetita arriba y en la descripción para que accedáis a su canal lo veáis y ya sabéis suscribiros bueno vamos a ir con este encuentro donde vamos a hablar de la serie once upon a time traducida en españa como eras una vez pero primero como siempre dentro dentro bueno pues estamos aquí con aleceia greater como os he dicho después de esta intro vamos a hablar de once upon a time es una serie que actualmente lleva pues cuatro temporadas y media están en la mitad de su quinta temporada vuelve el 6 de marzo y vamos a analizar primero la primera temporada va a comenzar analizando la primera temporada aleceia yo bueno verás que a nadie se puede hacer a ver e sin blanco a ver le gustó le dejó impactada de tal manera que es que no se acorde de nada la primera temporada nos trasladaba el comienzo de la historia en el cual la reina malvada lanzaba un hechizo sobre blanca nieves y el príncipe y sobre todo el reino sobre todo el bosque encantado trasladándoles a pues a nuestro mundo pero sin memoria y sin que el tiempo pasase en un pueblo llamado story brook resulta que la elegida según el ser oscuro rampelstynski era la hija de blanca nieves que sería la única que 28 años después de lanzar el conjuro conseguiría romperlo y ahí es cuando comienza esa historia donde el hijo de la salvadora emma swan llega para llevar la story brook para que se rompa el hechizo pasó prácticamente toda la serie hasta que por fin se rompió el hechizo que fue un capitulazo fue un capitulazo y creo verdaderamente que la primera temporada un poco yo creo que fue de análisis de personajes y demás pero que yo creo que fue un poquito la más suave si sabéis como presentándote a los personajes los un poco bueno story brook en cierta manera y para luego lo que iba a llevar las otras temporadas más o menos qué personaje que salió a lo mejor en la primera temporada que no ha salido en el resto te hubiese gustado que hubiese seguido a ver espérate que me acuerde creo que el sombrerero loco creo que salió en la segunda también no? si salió en la segunda yo uno que echaría de menos es el sheriff el cazador que le asesinaron y que yo creo que era un personaje que podía haber dado mucho juego que bueno salió en la segunda o tercera temporada salió en una especie de flashback pero pero sí ese sí que me impactó muchísimo y me hubiera gustado que siguiera pero también tengo que confesar que porque me gustaba el actor básicamente es el que interpreta a christian gray en 50 sombras de y luego pero a mí me empezó a gustar ya de él estás un poquito cortada le feía sí no sé no sé es que estoy un poco espesa hoy llevo realmente ha trabajado mucho bueno vamos con la segunda temporada el hechizo se ha roto y la magia llega a story brook vale la segunda temporada tengo que decir que no me acuerdo muy bien como era que llega a story brook y claro en my blancanieves se meten en una especie de vórtice van al bosque encantado donde conocen a mulán aurora el príncipe felipe y conocen a un al villano de la primera parte porque once upon a time normalmente tiene un villano en su primera parte de la temporada y otro villano en su segunda parte de la temporada el villano de la primera parte fue con la cora la madre de la reina malvada de regina que finalmente la mataba blanca nieves ese giro es un vídeo sorprendente en el cual ella que no fue capaz de asesinar a nadie para salvar a su madre es capaz de hacerlo para salvar a rampelstynski de la muerte pero también aparece en esta hace un poquito la voz guapa también aparece en esta primera parte de la segunda temporada un nuevo personaje que que luego llega a ser el padre del hijo de la salvadora padre de henry y el hijo de rampelstynski y se llama era perdido el hijo perdido en el Several Dogan deal Fight His el hijo de estaele perdido en la ciudad se llama Neil y Neil Neil y otro personaje que no entiendo como al estadio se le está olvidando aparece el personaje descubro el untold Advocca el tumor excel Oya de verdad me encanta Júğ enerva luego llegó la segunda parte de de la segunda temporada en el cual los villanos En esta ocasión eran dos hombres, un hombre y una mujer, que habían sabido que en Storybrooke había magia y viajan a Storybrooke para intentar romper la magia de una vez por todas, torturando a la reina malvada, secuestrando a algunos personajes. Y yo creo que estuvo bien, pero pensaba yo que ahí en esa parte se le iba a ir la pinza a la serie, pero al final no. Al final nos dejaron un desenlace en el cual esas dos personas secuestraban a Henry, al hijo de Emma, y se lo llevaban a El Nuevo Mundo, que sería el inicio de la tercera temporada. ¿Qué ese mundo era? ¿Nunca jamás? Que fue el inicio de la tercera temporada, que todos van a Nunca jamás a rescatar a Henry, y el villano de la primera temporada es... Ah, sí, Peter Pan. Peter Pan, que es muy fuerte porque al final descubrimos que Peter Pan en realidad es el padre de Rampelstinskin. Yo creo que eso fue un momento bastante brutal. Yo no me lo esperaba. Yo tampoco. Sí que... Sí que... Esa cara de... Sí que hay mucha gente que la trama de Nunca jamás le parece un poco aburrida. A mí me parece muy buena cuando, por ejemplo, yo me quedo con una escena en la cual, cuando los niños perdidos atacan a Blancanieves y demás, verlos a todos luchando, Blancanieves con el arco, Emma con la espada, la reina malvada con su magia... Yo creo que esa escena es brutal y me quedo sobre todo. Aparte aparecen nuevos personajes, entre ellos aparte de Peter Pan. Aparece también Wendy. No me acuerdo de Wendy, pero... Aparece... Bueno, Wendy aparece al final de la segunda temporada, que conoce a Balefire cuando es niño, cuando Rampelstinskin la abandona. Y aparece Wendy. Y también aparece un personaje que no se le ha dado mucho bombo en Once Upon a Time, que es el personaje de Ariel. Ah, sí. Aparece Ariel un par de capítulos y luego creo que vuelve en otra temporada. Sí. Y finalmente con la muerte de Peter Pan llega el gran villano, uno de los mejores villanos de la historia de Once Upon a Time, para la segunda parte de la tercera temporada, que fue... Ah, la bruja del oeste, ¿no? La bruja del oeste, un gran personaje completamente brutal, que hizo que, pues para poder salvarse, por decir así de Storybrooke, todo como que se volvió a lanzar otra vez el hechizo. Eso a mí me lió mucho porque cuando vuelven, supuestamente Peter Pan ha lanzado otra vez el hechizo que lanzó la reina malvada para hacer desaparecer Storybrooke y que todos vuelvan a ser como antes. Entonces, lo que hace Regina es alterar el conjuro para que hagan como si nada hubiese pasado para Emma y para Henry, es decir, que Emma no hubiese abandonado a Henry, que hubiese tenido su vida con él y todos vuelvan al Bosque Encantado. Y cuando volvió otra vez la serie, pues Emma volvía porque Hook iba detrás de él para decirle lo de la bruja del oeste, ¿vale? Ese lío, ¿vale? Porque fue un pifostio, porque eso nos lo pusieron en dos capítulos y fue un auténtico pifostio, fue... no estaba planeado para la serie, ¿vale? No lo sabía yo. Pero fue a raíz del embarazo de la actriz que hace de Blancanieves. Ella estaba en un estado muy alto de su embarazo y la única forma de poder hacer o poder ver de que ella tenía un embarazo era hacer todo ese pifostio y que en el Bosque Encantado hubiese pasado un año. para que ella, pues, pudiese estar embarazada. ¡Ah! O sea, Lesslie ya no lo sabía. No lo sabía yo que había sido por eso, pero ahora todo me cuadra. ¡Ay, que te salió un acento argentino que no vea! ¡Ay, no sé! Pues no sé hacer el acento argentino. Brutal este final de la tercera temporada donde, pues, nos mostraban un nuevo personaje que aparecería en el principio de la cuarta, que era Elsa de Frozen. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! No sé si consiguiera cortar esta parte, pero, o a lo mejor la dejo, no lo sé. Bueno, eh... Sigamos. Eh... Nos trasladaba en el principio de la cuarta temporada, nos trasladaba el mundo de Frozen, donde Elsa tenía que buscar a su hermana Anna. Era como la secuela de Frozen y el villano era la Reina de las Nieves, que al final a mí me ha parecido el villano más cutre de Once Upon a Time. Yo creo que sus tramas y las de Frozen fueron un poco peñazo, por decirlo así. A ver, a mí me encanta Frozen, pero sí que yo creo que lo metieron ahí porque, como estábamos con el boom de Frozen y todo, yo creo que fue por eso. Yo creo que fue por eso y nos dieron una mitad de la temporada en el cual el mayor propósito del villano, básicamente era lanzar un hechizo que hacía que se te metía nieve en los ojos y discutías con todo el mundo. O sea, a mí un propósito no me parece nada bueno, pero bueno. Gracias a Dios nos dieron una segunda parte donde nos metieron tres villanos. Nos metieron a Cruella de Vil, a Úrsula y a Maléfica, que ya la habíamos visto en la primera temporada, pero nos la metieron otra vez. Yo creo que eso sí que dio bastante juego, yo creo que fue bastante bueno, pero creo que la cagaron con el tema del autor. O sea, el tema del autor yo creo que no la tenían que haber sacado, de que supuestamente todo lo que había pasado en sus vidas había sido porque un autor lo había escrito. Es un poco en plan de, no sé, ¿tú qué opinas? Que estoy hablando yo. A mí sí, no, yo también estoy hablando, estoy metiendo ahí baza. Pero a mí sí me gustó lo del tema del autor, de hecho me parecía, tenía mucha curiosidad porque además realmente sus vidas han sido creadas gracias al autor. Bueno, aquí ya sale mi pene escritora, o sea, gracias al escritor ahí ellos han nacido. Finalmente Rampelstinskin, toda la maldad y toda la oscuridad que estaba en su interior le estaban matando. Consiguieron sacarle la oscuridad, pero la oscuridad tiene que tener un cuerpo, por decirlo así. Y nos dieron la que es para mí la mejor escena de la historia de la serie hasta el momento, en el cual Emma decidía salvarles a todos y coger la... I love you. ¿Qué haces? Estoy invitando a Emma. Bueno, y coger la oscuridad. Disculpadme, ya le decía que está un poquito espesa. Y nos ha dado una quinta temporada con 11 capítulos que a momentos han emitido, donde nos han metido el personaje de Mérida de Brave, nos han metido a Emma como la nueva ser oscuro, también como ser oscuro a Hook. Creo que el personaje de Mérida ha sido brutal, de mis preferidos. Ay, a mí es que Mérida pues me ha dado de igual. De mis preferidos yo creo que ha sido muy forzado el regreso, por ejemplo, de Caperucita Roja. Eso sí. El de Mulán ha estado justificado. Yo pensaba que se iban a liar Mulán y Mérida. No, yo creo que a lo mejor Caperucita Roja y Mulán se iban a liar, pero... Sería un poquito fuerte. No sé. Nos ha metido al rey Arturo, a Merlín, la trama de toda la historia de los héroes oscuros. Y ahora, en su regreso el 6 de marzo, nos vamos al inframundo para salvar a Hook, donde va a estar Hércules, Mégara y Hades. Yo creo que un poco después de analizarlo todo, Juan Saponatáine empezó como una serie que adaptaba cuentos clásicos y finalmente acabó adaptando clásicos. Sí. Se nota porque la cadena, la ABC, es propiedad de Disney, entonces se nota un poco que... Claro. Entonces, bueno, desde aquí mi análisis, porque Alexeya... Oye, que yo he metido a Baza y he comentado, ¿vale? Lo que pasa es que aquí el señor habla un montón y bueno, y al principio, pues claro, me... 30 segundos para que la gente se suscriba a tu canal. ¿30 segundos? Pues mira, os tenéis que suscribir porque si no os va a caer un rayo en la cara... No, vamos tirando. Mira, pues si queréis podéis suscribiros, si no queréis no os suscribís, pero os aseguro que mis vídeos son muy divertidos. La gente se ha reído mucho con ellos, que es verdad. Y bueno, y os podéis entretener un poquito y os recomiendo muchas cositas, más que nada muchas cositas. Libros, libros y alguna peli que me ha gustado, excepto el Sin Sajo parte 2, claro, está. Nuestra querida, mi crítica la tenéis en el canal. Sí. Así que bueno, ya sabéis, aquí acaba este encuentro con Alexeya. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si todavía no os he suscrito, suscribiros. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y ya sabéis, el próximo vídeo que salga, play a game. Chao, chicos. Chao.